Arturo Requejo, el ex concursante de la onceava edición de Gran Hermano, acaba de ser padre junto a su pareja Tamara. En los últimos días ha compartido algunas imágenes muy tiernas de sus primeros momentos como padre. El ex concursante de Gran Hermano, que ahora lleva una vida rodeado de naturaleza, da consejos para hacer una crianza consciente. Aunque los papás no podamos sustituir a la madre en lo que se refiere a la lactancia, el simple contacto piel a piel con tu bebé le transmitirá calor y protección, ayudando a crear el vínculo afectivo. Mientras, esperamos a que vuelva la mamá a la habitación y pueda tenerlo en su regazo, explica la publicación. Durante unos años, tras su paso por Gran Hermano XI, donde compartió edición con Nagore, Arturo Requejo estuvo inmerso en el mundo televisivo. Así pudimos verle en formatos como Supervivientes 2011, en los debates de Gran Hermano XIV o en la segunda temporada de Mira quién salta. Actualmente Requejo lleva una vida consciente, según describe el mismo, donde el yoga y los productos naturales tienen un papel relevante. Además, hay que contar que su pareja es instructora de esta disciplina. Por otro lado, Arturo está volcado en su negocio, un bar de tapas en Albacete, donde vive con su familia, en la que por supuesto no faltan los perritos que han adoptado. Lejos queda el romance que vivió con su compañera de edición, Indira, y aunque más cercano también con la cantante Merche, a quien conoció en 2013 en una fiesta de Kiko Rivera y de quien se separó en 2020, tras 7 años de relación. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.